y si de repente te apetece una crema de verduras y quieres la más cremosa la más verde la más increíble hoy te traigo un recetón de crema de verduras en sólo tres minutos y para hacer en cualquier parte vas a flipar no pierdas detalle porque todo va a pasar volando ábrete un bote de maíz en conserva fíjate que no tenga azúcar que sea solo maíz lo echas todo en el vaso batidor también importante con agua y todo porque este agua al ser solo agua maíz y sal le va a dar mucho sabor vas a coger ahora un manojo de espinacas pueden ser así como estas o de las que ya vienen en bolsa las cortas en trozos bastos así sin cuidado y para adentro tal cual para esta receta no necesitas cocina queda claro no siguiente ingrediente que a mí me vuelve loco copos de patata esto es una genialidad tener patatas listas en un segundo de esto le vas a poner tres o cuatro cucharadas un toque de sal pimienta negra a saco y para terminar es opcional pero te digo que lo pongas porque es tremendo un trocito no muy grande de piel de limón hasta aquí ha tardado más o menos un minuto pues atento porque estás a un minuto y medio de tener esa crema perfecta y un platazo bestial vas a ponerle ahora mitad leche mitad agua súper importante que esté hirviendo hasta que lo cubra pones la tapa y leña al mono y cuando lo tengas triturado del todo que esté liso completamente con este verde tan bestial vas a coger un trozo de mantequilla vas a cortar pedacitos así enciendes el vaso batidor a mínima potencia y por la parte de arriba le vas echando un poco a poco trocitos de mantequilla para que todo se una y quede una crema alucinante ya tienes una crema súper suave e increíble atento porque ahora viene el punto en el mismo frasco en el que venía el maíz vas a poner un buen chorro de aceite de oliva virgen extra el zumo de un limón un toque de sal un buen toque de pimienta negra y para terminar un toque de la salsa picante que más te guste yo le voy a poner sriracha cierras y lo agitas bien y al loro porque esto sigue poniéndose cuesta arriba sigue volando agita bien vas a coger ahora una bolsa de patatas fritas las que más te gusten y tala muebla bien que la salsa entre por todas las patatas y así solo ya tienes un poco 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 increíble echa la crema ponle ahora unas patatitas en el medio un toquecito de aceite de oliva un buen toque de pimienta y listo crema de espinacas en tres minutos y sin cocina y un bestial y 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